Son sus persianas y cortinas seguras. Las ventanas y persianas con cordones son uno de los cinco principales peligros ocultos en el hogar. Aproximadamente cada mes muere un niño por estrangulación con el cordón de una cortina o de una persiana. La CPSC ha retirado del mercado millones de estos productos en los últimos años. Los cordones de las persianas y las cortinas presentan los siguientes peligros mortales. Un niño puede enrollar los cordones alrededor de su cuello y morir por estrangulación. O si los cordones se enredan o son anudados, estos forman un anillo en el cual un niño puede morir por estrangulación. El cuello del niño puede enredarse en un cordón de cuentas o de nilón en forma de anillo que cuelgue libremente. El cordón expuesto en la parte posterior de las cortinas romanas presenta un peligro de estrangulación si el cuello del niño queda atrapado entre el cordón y la tela de la cortina o si el niño tira del cordón. En las persianas enrollables, las muertes por estrangulación pueden ocurrir si el cuello del niño queda atrapado entre el cordón usado para levantar la persiana y el material de la persiana o si el cordón usado para levantar la persiana cuelga libremente y el cuello del niño se enreda en este. Además, las muertes por estrangulación pueden ocurrir si un niño tira del cordón interior de una persiana. Revise todas las cortinas y persianas en su hogar. Asegúrese de que no tengan cordones que sean accesibles ni en el frente, ni en el lado, ni en la parte posterior. La CPSC recomienda el uso de cortinas y persianas sin cordones en todos los hogares donde vivan niños o sean visitados por niños. Para más información, visite www.cpsc.gov.